Lo mío son las palabras, las palabras que tú me has dicho, las palabras que yo he oído, las escribo para que no caigan en el olvido, para recordarlas contigo, perdido, cuando tú te hayas ido. Lo mío son las palabras, escribo que tú me has dicho, las palabras que escribo son lo mío contigo. No me olvido que tú me lo has dicho. Gracias. Gracias. Gracias.